Poesía, narrativa, audiovisual y artes escénicas es la oferta que te ofrece la Universidad Politécnica de Valencia en sus aulas de cultura. Ya está abierto el plazo de matrícula de las actividades que te acercan al mundo literario y creativo. Polimnia es el nombre del aula de poesía en castellano y Vers, el de poesía en valenciano. El de artes escénicas se divide en taller de iniciación al teatro y de producción teatral. Tienen una gran acogida. Hay algunas que sí que han tenido una resonancia más importante de cara a, en un momento dado, de cara a la exterior. Sobre todo estoy pensando en el aula de poesía en castellano porque tiene una tradición larga y sobre todo porque ha tenido una compensación en una multiplicidad de premios que ha rebut que es verdaderamente increíble a nivel, no solo de la nuestra tierra, sino también a nivel estatal. El precio es de 5 euros para alumnos de grado y además su participación se reconoce con créditos ECTS. Para el resto de alumnos y miembros de la comunidad universitaria UPV el precio es de 60 euros, excepto el aula de audiovisuales que asciende a 80 euros. La asistencia está abierta al público en general, pero sube el precio a 100 euros y, en el caso del aula de audiovisuales, a 120. La matrícula se realiza a través del Centro de Formación Permanente de la UPV y está abierta hasta que se completen las plazas. Las aulas se imparten en el horario vespertino.